Yo quisiera de nueva cuenta aprovechar esta intervención para comentar, por ejemplo, por qué es importante ante muchos de estos cuestionamientos, muchos legítimos, otros no tan legítimos, otros abiertamente dirigidos a estar cuestionando cómo es posible que se unan estos partidos que son diferentes, a veces incluso hasta antagónicos, y yo decía hace un momento que la realidad que estamos viviendo, la situación de emergencia que estamos viviendo, nos explica y también de alguna manera nos convoca a llevar adelante esta posibilidad. Esto es efectivamente hacer algo de manera diferente, con todos los riesgos que eso implica. Ya hemos comentado, ya han habido reacciones, pero yo les quiero decir que estamos muy animados y estamos muy contentos porque a escaso mes y medio de haber nacido como una alternativa, como una propuesta, estamos moviendo el tablero, estamos cambiando la dinámica que se pretendía que llevara el proceso electoral que ya inició para renovar la presidencia de la República, nada más y nada menos, pero una de las elecciones más grandes y más importantes que vamos a celebrar en años recientes en nuestro país. Más de 3.400 candidaturas, más de 3.400 posiciones de mando, de poder, de dirección, se van a renovar en nuestro país y por eso es muy importante el esfuerzo que nosotros podamos hacer. Porque cuando nos planteamos desde este frente cambiar el régimen, cambiar la forma de organizarnos, no hablamos de reformas constitucionales, no hablamos solamente de reformar leyes. Eso ya se intentó, eso ya se ha buscado en varias ocasiones y no cambia las cosas porque no estamos tocando los problemas de raíz. Necesitamos un cambio de régimen que pase verdaderamente por cambiar la situación de todos. Una parte medular tiene que ver con el combate a la corrupción. Si no cambiamos, si no tocamos ese tema, si no logramos modificarlo, difícilmente vamos a poder cambiar el rumbo del país. Si no logramos atemperar el tema de la desigualdad, como ya se dijo aquí, no vamos a poder tener mejores resultados. Y déjenme decirles que lo preocupante de no poder mejorar la vida a la gente es el riesgo, el peligro que significa que no podamos demostrarle a los mexicanos los beneficios de vivir en democracia. Porque entonces ahí surge este riesgo de regresar al autoritarismo. Cuando la gente ve que no cambia nada, que pueda ir a votar, que pueda cambiar de gobernante, de partido político y que la pobreza sigue y que los jóvenes siguen sin tener garantizado un espacio en la escuela y que las mujeres siguen en enorme desigualdad y desventaja en el país, se abre de nueva cuenta este riesgo y este peligro de no ver en la democracia la verdadera alternativa. Y el otro problema importante que tenemos que cambiar de raíz es la forma de organizarnos, la forma de hacer política. No podemos seguir creyendo que este país lo va a cambiar una sola persona, que va a haber un hombre o una mujer superdotados y que de repente se van a levantar con tan inspiración que van a poder resolver todos los problemas que ya conocemos del país. Ustedes, ustedes díganme de verdad, de manera seria, creemos que una sola persona, sin fuerza en un Congreso, sin fuerza política, pero sobre todo, como lo decía hace un momento Rogelio Hermosillo en su intervención, un gobierno que no tenga legitimidad, un gobierno que no tenga la fuerza de los ciudadanos, no va a poder darle resultado y no va a poder resolver los problemas de este país. Esa es la apuesta del frente, un gobierno con legitimidad, un gobierno donde participen los ciudadanos, un gobierno que pueda decirle a los mexicanos por qué sí vale la pena vivir en democracia, porque podemos mejorarle la vida a miles, a millones de mexicanos que hoy nos gritan con urgencia, que están esperando que hagamos algo por ellos. Muchas gracias.